...máximos, es decir, estáis queriendo entender el CIS como debería de ser el CIS. Esto es como pensar que Televisión Española tiene que ser muy objetiva a la hora de informar. Y el Partido Socialista no ha querido eso. El Partido Socialista ha querido coger Televisión Española para hacer la suya e informar de lo que le dé la gana. ¿Qué pasa? Ha puesto a Tezanos y ha dicho... Tezanos ha dicho, no, no, a mí el CIS yo esto me lo cargo. Herramienta extremadamente útil que nos puede venir muy bien a los ciudadanos. Él ha dicho, no, lo voy a usar para mis intereses. ¿Cuáles son mis intereses? Mis intereses estadísticos y electorales son que si yo les repito n veces a la población que el Partido Socialista va a tener unos buenos resultados, todo aquello desapego que tiene el del Partido Socialista, por lo mal que lo ha hecho, va a ir y va a votar. Porque eso funciona así. O no, o te equivocas. No, 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 pero hay una regla en estadística econométrica que funciona así. Dejadme que haga, Luis. Es cierto que lo único que tiene razón este hombre es en decir que hay varios partidos y que la derecha por fin parece ser que va a ganar y que aparece Vox. Eso es cierto, pero... Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver.